Buenas tardes Ingeniero Sánchez, vamos a saludar a Jonathan Tiburcio, Lord Voldemort, tremendo Jonathan Tiburcio, creo que estará volando a Kansas City, donde parece que amarró, allá fue que comenzó uno de los grandes de la sabermetría, uno de los fundadores de ese término, sabermetrics. Y él la pasa bien ahí, porque ahí se asa mucha carne. Ah, no, eso sí, y Jonathan, que es un hombre que le gusta mucho la carne asada, y él con pan y carne tiene. Bill James o Tom Tango. No, y uno de los viajes que él tiene planificado es a las pirámides de Egipto. Bill James, fue ahí que comenzó. Sí, para ver dónde fue que nació el pi, y a ver hasta dónde llega el 3.16, el 3.14, el 14, el 16, el cuánto, él quiere llegar hasta el último, hasta el último dígito. No, no, pero se ha, se ha dedicado. No, pero hay uno que superó a Mantequilla. Ramos, ¿cuál es el invitado de esta semana, allá en el conversatorio? Me tiré la de Charlie, Ricardo Nanita. Ah, el pelotero, ya no, está fuera de pelota, Nanita, ¿verdad? Sí, sí, una lesión fea que surgió. Era un novato. Oye, me tiré la de Charlie entera, tremenda. Espera, tiene que verla varias veces. Se aprende mucho con la vivencia de Charlie. Los muchachos están haciendo buen trabajo. Y la de Melvin también la. Ay, el Kaiser. Ese es el Kaiser. Sí, se lo dijeron. Le van a hacer un careo. Vamos a ver en el minuto 17. Hola. Vámonos con las llamadas, adelante. Adelante, adelante, buenas tardes. Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791 y 1-809-200-7777 para el interior sin cargos. Bueno, vámonos con la primera de esta tarde. Adelante, hola. Buenas tardes. Sí. Buenas. Le escuchamos. Sí, felicidades, Araújo. ¿Cómo tú estás? Todo bien. Araújo, cumpleaños. Araújo. No, pues, felicidades. ¿Cómo estás, yo, Castillo? Castillo, yo, Castillo, está en buena. Es una buena yipeta. Ok. Un saludo a Papito Lamiel. Papito Lamiel. Yo me asunto cada vez que él dice Lamiel. A mí me tiembla el corazón. Salud. Hola, hola. Sí, buenas tardes. Yo quiero hacer tres preguntas, por favor. Adelante, suelta tres. La primera es, un caso hipotético. Si Nicolás Jockey gana por tercer año consecutivo el MVP, ¿ya se podría considerar como el mejor jugador de la liga? Esa es la primera. Claro. La segunda, si tienen que ponerle una puntuación, vamos a decir, entre un 100%, a la carrera de Dere Jiren y Chiro Suzuki, ¿cuánto le darían ustedes a cada uno? Bueno, y la tercera pregunta, si estamos haciendo un top, digamos un top 10, un top 15, no importa, queda una sola afuera, un... Durán y Kerry están afuera y tienen que entrar a uno, ¿a quién entrarían? Muchas gracias. Durán y Kerry están fuera. O sea, en el caso del top 15, ¿quién sería uno? Solo podría entrar uno de los dos. Sí. Bueno, en estos momentos, Curry. ¿En este momento? En estos momentos, sí. Eso. Pero a nivel de carrera... A nivel de carrera, no de carrera, porque él está hablando de top 15, de todos los tiempos. Bueno... Sí, porque si él está hablando de top 15, no puede estar hablando de Kevin Durant. Es complicadito el asunto, pero yo creo que el modelo de éxito de Golden State y Stephen Kerry sumado, creo que en una gran mayoría se iría con Stephen Kerry, aunque eso no es tan fácil. No, no, claro. Porque cuando tú estás hablando de top 15, no es fácil. Nada es fácil. Porque usted puede criticar y todo, pero yo me mantengo firme diciendo que si no es por Durant, LeBron le robaba uno a Golden State, otro. Para mí, Golden State no le ganaba dos sin Durant a LeBron. Sí, pero si no es por Golden State, Durant no gana los títulos. O sea, hablando de ellos dos, ¿verdad? Él podía irse a un equipo que podía ganar también. Pero no necesariamente hubiera ganado, ¿tú entiendes? O sea, que lo mismo que tú dices de Curry... Yo creo que en el momento que Kevin Durant se fue a Golden State, si se iba a Boston, por ejemplo, Boston era tan peligroso como Golden State. A donde fuera Durant. Yo ahí creo que si uno tiene una moneda, cae parada. Curry tiene la ventaja de que él ganó con su equipo. Lo colectivo. Y finalmente, incluso sin Kevin Durant, vuelve a ganar. Tú sabes, para mí ese puede ser el punto diferenciador del campeonato. No, y además que estamos hablando del mejor tirador de larga distancia, de todos los tiempos, pero por mucho. Y un jugador que revolucionó el baloncesto por su forma de juego. O sea, es uno de los jugadores que en la historia del baloncesto han revolucionado el juego del baloncesto. Y yo creo que eso hace que el legado de Curry pese mucho más que el de Kevin Durant. Sobre Ichiro y Jeter. Del 1 al 100. ¿A cuánto usted le da la carrera de Ichiro? De Ichiro. Del 0 al 100. 75. ¿Y a Jeter? 75. 80. Yo creo que la carrera... 80, cuando uno habla de notas del colegio, no es... Es bueno, se pasa. Sí, pero se pasa, pero no... Tú la liberas. No, bueno, pero si la pasaste, la pasaste. Yo no creo que Derry Jeter liberó su carrera. Yo creo que hay que hablar un poquito más de Derry. Ah, bueno, ya, ok. Ahí sí te lo digo. 80 como que muy poco. Sin incluir la post-temporada. Incluyendo la post-temporada, crece un poquito más. Carrera. No, no, pero él dijo carrera. Carrera, dijo carrera. En lo que yo estoy de acuerdo con usted es que Ichiro va un poquito por encima... Jeter va por encima de él. Sí, claro. No un poco. Sí, sí. No un poco. Espera. Bueno. Debe de ser. Porque el valor posicional de Jeter, independientemente de lo que hoy conocemos, estadísticamente hablando, el valor posicional de Jeter... No, pero yo lo que... Espera, espera, espera. Sí, sí, pero... Es que Ichiro es el peor defensor. Ichiro dominó la posición. En el mejor momento de ambos, yo no creo que Jeter sea tan claro por encima de Suzuki. Porque Ichiro fue el mejor jugador defensivo de su posición y fue el mejor corredor que Jeter. Pero no trascendió a nivel de Eric Fock. Claro, en términos delegados de Jeter, sin dudas. Fonte fue de muchos sencillos. También. Yo creo que Jeter en el tema de los trabajos quizás... No solamente... Porque la carrera engloba a todo. Claro. Y estamos hablando de lo que... Sí, carrera de Jeter sin dudas. Lo que significó la carrera de Jeter para el juego. No para una franquicia. En una franquicia como los Yankees de Nueva York, que es la principal del béisbol de Grandes Ligas, haberse convertido en el líder absoluto. Por ejemplo, por su forma, por su personalidad, por su juego. De esa franquicia, a una edad tan joven, haber ganado los títulos que ganó y el respeto que tuvo. Y la manera que se comportó, señores, en una ciudad tan difícil como la ciudad de Nueva York. Yo creo que Derek Jeter, su legado, muy por encima del de Ichiro Suzuki. Muy por encima. No di que un 80, porque cuando tú sacas un 80, si yo llegaba con un 80 a mi casa, me decían... Estaba más o menos bien, pero tú pudiste haber hecho mejor. Yo creo que si calificamos de 80 a Jeter, Ichiro debe estar en un 65. Pero es muy bajito para Ichiro. También es muy bajito. Si la escala es un 80. Pero tú, ¿cuál sería la tuya? Para Jeter, yo creo que un 90. Ok. ¿Y Ichiro? 75. Ok. O sea, tú le subirías a mi nota. Exacto. Yo creo que Ichiro pasó también su materia. Sí, sí. Adelante. Hola. Buenas. Hola, mi gente. Le habla Gregory. ¿Cómo están? Hola, Gregory. Mira una cosita. ¿Cómo? Es decir, ¿qué sucederá si un jugador ahora que sea gente libre aquí y allá? Es decir, lo firma el equipo aquí de República Dominicana para la pelota invernal. Ok. El equipo te necesita. Te firmó como gente libre. Entonces, ahorita tú tienes una buena temporada. Firma entonces con un equipo de México o con Japón. Entonces, cuando ese equipo de allá lo paren, el equipo de aquí no va a tener un control sobre ese jugador. Tiene el control para la liga dominicana. Pero lo que pase con ese jugador fuera de la liga dominicana, ya eso se conoce. ¿Verdad? Según escuché, y esto es extraoficial, esto lo escuché en una conversación, al parecer ambas ligas tienen un convenio en el que ningún equipo invernal puede pedir una indemnización hasta el dos mil, me parece que dos mil veinticinco, veintiséis. Luego de ahí se firmaría un nuevo acuerdo en el que los equipos invernales pedirían o exigirían. ¿Con cuál liga? Con las ligas asiáticas. Ah, ok. Japón, Corea. Un jugador firma con una liga asiática en medio de la temporada tipo Aristides Aquino o Soylo Almonte, por ejemplo. En medio de la temporada con sus equipos invernales. Ah, lo paran, sí. Ese equipo oriental debe darle una indemnización al equipo invernal, pero luego, me parece, de dos mil veinticinco o dos mil veintiséis. Y hay que ver si se cumple eso. Yo creo que en Venezuela han optado por rechazar a los scouts coreanos que andan como husmeando. Pero como quiera lo contratan porque eso va en beneficio del jugador. No, claro. O sea, el jugador que está ahí exponiéndose es lo que quiere conseguir la mayor cantidad de dinero por su talento. Imagínate, tú no puedes comparar un millón de dólares con lo que te pueden pagar aquí. Exacto. Imagínate tú. Buenas. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas, Carlos. Hola, hola. Iván, Luna, el compañero. Disculpen, una pregunta. Yo creo que me expliquen lo de la Agencia Libre Dominicana. Exactamente, si llega a una fecha límite y el jugador no ha firmado con el equipo S1. Y yo, Iván, ¿tú crees que a Kevin Durant se le calificará ya como un trotamundo en la NBA? Gracias, lo escucho. Trotamundo. Yo no creo que él tenga ese calificativo, ¿no? Trotamundo es Patrick Bevel. Trotamundo es... Joe Crowder. ¿Quién? Joe Crowder. Es un trotamundo. Will Chamberlain fue trotamundo y eso no fue malo. ¿Eh? En otro sentido. ¿Eh? Se la buscó ahí. Fue miembro de los trotamundos de Harlem. Los trotamundos de Harlem. Eso no tiene nada que ver, señores. Kevin Durant. Jimmy Butler. Kevin Durant es uno de los mejores, una de las mejores armas ofensivas, máquinas ofensivas que ha habido en la historia del... Yo creo que la generación de los noventa y ochenta quizá hubiese querido disfrutar de las bonanzas económicas y las facilidades que tienen los jugadores de ahora y creo que un Carmelón o Michael Jordan en esta época hubiesen hecho lo mismo. Claro, claro. Buenas. Porque es que es el sistema que está llevando a eso. Hola, hola. Sena, por aquí, ¿cómo se siente? Sena, no puedo... Yo dije en la pausa, eso tuvo que haber sido Jordan que se inventó, eso de que fue Sena. Ah, te lo escribió a ti también. No puede ser, el manager de la grada. El manager de la grada, Balistena, no haría esto. Ah, ok, ok. Está bien. Pues diga él que deje de su relajo. Ok. La respuesta para él fue muy desacertada, pero peor fue la... La de Jordan. La aprobación del señor. La de Jordan, sí. No, Odalí, no tiene sentido el humor definitivamente, porque... Mire, muchachos, Odalí. Antes de la pregunta, mi hermano, al panel completo, yo le he pedido ranking a mi hermano Almanzar, hace un par de días, me gustaría también en su momento que tú me hagas un par de nombres, de esas actrices o actores, ¿verdad? Que uno tiene en su mente, ¿verdad? El galán o esa belleza, pero que ya le han caído tres rayos encima cuando tú lo ves ya en la vida real. Bueno, Richard, eso es lo que más abunda. Eso es lo que más hay. Charlie mencionó unos nombres. ¿En estos días se reunieron, por ejemplo, la gente de Back to the Future? ¿Ya tú te puedes imaginar? No, pero él está hablando de galanes. Por eso mismo eran gente que... O sea, tú dices Michael J. Fox. Por ejemplo, ¿tú sabes quién vi el otro día que le ha caído un par de rayos? La de Titanic, que es muy buena. Kate Winsley. Sí, la han caído. Bueno, ella ya pasa de 45. Bueno, 45 son los nuevos 30. Ya ahí va. Bueno, lo que pasa es que tú la viste en Titanic, trayocita. Como un vital de cable, no tenía ruga. Ay, ¿tú sabes quién? ¿Cómo que se llama la...? Jane Fonda. No, no. ¿Cómo es que se llama la...? La que cruzaba la pierna. ¿Cómo? Con Michael Douglas. Ya, estábamos sintiendo. ¿Eh? Sharon Stone. Ay, espérate, pero... Sharon Stone. ¿Cómo que se llama la que usa un cuello tortuga? ¿Qué era Caden en El Padrino? Ah, esa es la... Diane Keaton. Pero Diane Keaton debe tener 70 años. Sí, bueno, pero ajá. Mucho más caído, pero Sharon Stone. Pero ella era elegante. En Venezuela. Era bonita. Era bonita ella. Sharon Stone incluso estuvo en una película con Arnold Schwarzenegger. ¿Tú te acuerdas? Total Recall. Total Recall. Total Recall. Después que la mata, dices, consider this a divorce. ¿Tú sabes quién era preciosa? Esa actriz, mi favorita, o sea, la para mí la más bella. ¿Quién? Ashley Jodd. Ok, sí, ya se le ve. No, porque también se hacen unos trabajos que no le queda bien, ¿eh? Unos trabajos. Bueno, es que el tiempo, lamentablemente, el tiempo va pasando. Entonces, es muy duro. Yo recuerdo cuando Rock Hudson aprobó esta escena, de que era un galán. Claro. En esa época, en los años 60, fue la primera celebridad de Hollywood que declaró, tengo VIH. Y murió de sida. Claro. Porque él era homosexual. En una época en que no se podía hablar mucho de eso. Se aprenden de Jennifer Love, porque parece de 35. Ah, no, eso sí. Lo que pasa es que a Jennifer le ayuda mucho su piel, ¿tú ves? Su pez. Su pez. Ella está provocando que se vea de 60 ya. Sí, además es una mujer muy trabajadora. Parece que le pega bien a los ejercicios. Y hay que reconocerlo. ¿Cuántos años tiene ella? Ya, 53. 23, me parece. 25, por ahí. Y mira, está como una piedra todavía. Una vida bien vivida. Esa vegeta todavía está buena. Se ve mejor que la Kardashian. Ah, sí. Sí, se ve mejor que la Kardashian, sí. Porque en el caso de... La Kardashian usa mucho filtro. Vamos a ponerle llamada. Falta de ánimo. No, es que está tirando estímico. Lo de él es el estímico. Hola. De Yankee Clipper para... Yankee Clipper. Ay, Yankee Clipper. Yankee Clipper tiene que ser fan de Derek Jeter, porque tú no te puedes llamar Yankee Clipper y no ser fan de Derek Jeter. Claro que sí. Un poquito sobreestimado, tal vez. Ah, no, pero tú no eres fanático de él. Ya yo veo que tú eres hater. Excúsame. La palabra fanático y sobreestimado. El fanático y sobreestimado de Jeter, eso es hater. No va junto. Un poquito. Eso no va junto. En algunos numeritos, pero... No, 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 no. Tú te puedes desenmascarar ya. Tú eres hater. Tienes que aprender de los fanáticos de LeBron, que no ven falla. Claro, claro. LeBron, claro. O sea, que eso se ha arrepentido tanto. Yo soy tal cual. Yo entiendo que han llegado a... Hasta subestimar a Jeter. Sí, eso es verdad. Una que está dura, que presentó una película en estos días, no recuerdo el nombre, es Salma Hayek. Salma Hayek. Y no es PT. Sí, pero se ha trabajado. Se ha trabajado. Se ha trabajado. ¿Averigua con quién fue que se casó esa mujer? La cuchilla, la cuchilla. Sí. Averigua con quién fue que se casó esa mujer. Adiós, con un francés multimillonario. Claro. De los dueños del, creo, del grupo de Louis Vuitton. Ella no tiene problema con carteras. No, no, ahí hay cuartos. Ella sale con una distinta todos los días. Ahí hay billetes. Esa mujer con zapatos. Ya recordé, o Dalí, que hablaba en estos días, ya recordé el presidente, James Pope. Oye, ese tipo, ese presidente de Estados Unidos, fue uno de los que dijo, yo voy a gobernar por cuatro años. Y gobernó por cuatro años. Y su presidencia, fue una presidencia histórica y de las presidencias más, para así decirlo, productivas para los Estados Unidos. Lo escucho por la radio. Mira, revalúa lo de Jitter, ¿eh? No, pero le dije un poquito. No, 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 es que eso, ¿cómo va a ser, eh? No, pero, Dalí, después que esas mujeres han pasado su prime, observen que se buscan a unos vejetes, con la moña, toditas son así. Para darle tranquilidad, ¿sabes quién también le vi en estos días? Jennifer Aniston. Sí, 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 sí. Friends. Está buena, está buena todavía. ¿Hace qué tiempo hicieron Los Indestructibles? La última versión, hace como ocho años. No tanto, ¿no? No, porque hicieron una segunda parte. Sí, como dos, tres años, ¿no? Una tercera. Sí. Entonces, vamos a suponer. ¿Había una carpa del 911? Vamos a suponer que hace siete años. Seis años. Tenemos la llamada ahí, Alex, y después tenemos que cortar y vamos contigo ahora. Adelante. Hola. Buenas tardes. Hola, hola. Sí. ¿Sigue adelante? Sí. Gracias por brindarnos ese fascinante elenco, el Dream Team de Dominica Republic. Vamos para el clásico. Sí, no, 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 ustedes están fuera de liga. Gracias, chicos. Con relación a lo de Jeter, soy el fanático número uno de Michael Jordan, por si acaso. Sí. Y con relación a lo de Jeter, no sé cómo todavía hay personas que pueden dudar del legado de ese caballero. ¿Cuánto voto, es decir, el porcentaje que él tuvo para entrar al favor de la fama? 29.9. Y entonces, ¿quiénes son los que votan ahí? Bueno, Ito debe estar rompiendo la central, porque Ito tiene, ya es que se retiró, ya es que Ito se rindió. Yo no tengo más nada que hablar. Bueno, vamos a despedir televisión por el día de hoy, agradeciendo a nuestros televidentes que nos han seguido a través de CDN Deportes. Gracias a los colegas técnicos allá, gracias a Kianzi, que es nuestro jefe de cámaras. Nosotros nos mantenemos todo el camino hasta las 7 por CDN Radio. Ales Luna. Ales Luna. Decía, esa película fue en el 2014, estamos hablando de 9 años atrás, nos pusieron a Harrison Ford a volar en un aeroplano con 70 años de edad, y ya se veía. Bueno, pero viene Indiana Jones en otra parte. La policía de ruedas. Y la están anunciando. Ya los tatuajes que tenía Stallone en esa película, ya estaban como cansados. No, pero acaba de hacer una serie que está... Estaba como una televisión de tubo. Sabía como... Como dicen los mexicanos, hay chico palabra. Hay una escena de... Yo no sé si en Rambo, en la última Rambo o en esa, de Stallone que está como en una yolita, y hay cuatro, lo tienen rodeado cuatro, le mira la pistola a uno, y lo desfifarró a los cuatro, y le dice, pero ¿cómo que puede? ¿Cómo que puede? Esa se llama... Yo la vi muchas veces, la veo acá. Lo que le voy a decir es una cosa. Lo que le voy a decir es una cosa. O sea, vi el tráiler, no sé si ustedes lo han visto, de John Wick parte cuatro. Ay, ay, ay. Después de eso, se entiende, después de esa película, la población a nivel mundial va a bajar en un 10 o un 15%. No hay nada más en tiro, Dalí. En un 10 o un 15%. Ay, mi madre. Hay nada más en tiro, Dalí, en esa película. Y sale un perrito, ¿eh? ¿Otro más? ¿Otro? Hay otro perrito. Reencarnó. Yo no sé si es hijo del otro perrito, pero hay un perrito. Lo compró en algún sitio. Ahora, señores, vean Atracadores, la serie. Llegó la segunda temporada. Vean esa serie. Muy buena serie. Porque hay drama, pero hay muchos tiros. Y es bien lograda. Veanla. Es una serie belga. Muy buena. Sí, tú lo recomendaste. Se llama la película que tú mencionas. Ah, ok. El ejecutor. Vamos con otra llamada. Buenas. Vamos con otra llamada. Buenas. Buenas tardes, don Rodrí Santiago. No, pero Quinn entró hoy como muy formal. Sí, está prendiendo. Ay, es luna. Ey. Quinn. Daniel Abreu. ¿Cuánto le lunes hay aquí? Carlos Salmanzar. Y... No, ese no es el Quinn, ¿no? Ese Quinn. Los folletes que están en sintonía. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Mira, queremos saber, atento, Quinn, ¿cuál es tu actriz del cine favorita? Exacto. ¿Cuál es tu actriz preferida? Bueno, eh... Bueno, eh... Eh... Dime uno, aunque sea mexicano. Por ejemplo, Meryl Streep, ¿te gusta? Aunque sea María... Aunque sea Chedi García. Aunque sea mexicano. Meryl Streep. Aunque sea María Feli, aunque sea. Eh... Esta muchacha, eh... Ajá. La... Serena William. Eh... Ahí está. Digo, ha hecho cambios. Sí. Ha hecho cambios. Eh... Oye, fue muy buena actriz. Sí, porque a él... A él le gustan las actrices que sean atletas. Eh... Muy buena actriz, por cierto. Las atletas, las atletas. Hace un mejor trabajo que los... Que los... Fueron Menino. Por eso te pregunté, mujer. Exacto. Porque los hombres... Siempre estoy en sintonía con el programa. Encantan las actrices. A Queen se le desconectó la antena. Es que me duele... Esa pregunta... Sancorco. Cuando me despierto, no puedo ni caminar, muchachos. Abajo me duele todavía. Aunque la planta de los pies. La planta de los pies. No puedo... Ni... Eh... O'Dalí. Sí. Le voy a dar... Los cuatro equipos de la americana... Y de la nacional. Que van a clasificar. Ok. Dale. Y primeramente mandar saludos para Fena. Claro. Para Yari Martínez. Para Ángel. Para Ángel. El defensor del Sammy. El tanqui Santana de Dinoel Jesse. Eh... Todos los que están en sintonía y... Para los choferes del 13 y los del 9. Y la jefa de sazón. Oiga mis cuatro equipos. ¿Cuáles son? Yankees. Ajá. Botton. Ajá. Newton. Cleveland. Ok. Ahí hay cuatro. En la nacional. En la nacional. Los bravos. Los doyels. Y San Diego. ¡Wow! ¡Qué mejor! Y es que no me gusta San Luis. San Luis también. Y... O David. Ey. Eh... Dos preguntas. Sí. ¿Cómo? ¿Dónde se ha... Se ha metido Edison Borges? Edison Borges. Sí. Ahora que viene el clásico. Miche... Eh... Michael Pineda. Ajá. Que no se oyen para ninguna parte. ¿Qué le ha pasado a ellos? Y... El hombre del cuello rojo. Y el otro. La otra pregunta. Nada más. La otra pregunta es... ¿Cuál ha sido el jugador... Polifacético... Polifacético... Polifacético. Ha estado siempre... Permanente a los fanáticos. Fiel a los... A los fanáticos. que no me esperen en el hotel que no voy señores quítense del medio que ahí viene Queen de Fuerte bueno ahí está Queen Iván te puede reír Queen es duro Queen debería notar el nombre de Jonathan Tiburcio hombre dadivoso él llama pero tú sabes que él no menciona a Orlandito Méndez él lo narra pero él parece que Orlandito no suelta no camina Queen llámate a Jonathan ahora que está tenche ya otra vez todos los tipos que somos duros de codo él no nos tiene en ese listado dice ahí no hay vida dice Merán que su critonita hablando de mujeres lindas del cine es Charlize Theron Charlize Theron ella es sudafricana realmente buena actriz ha ganado el Oscar como mejor actriz oye sí y es una mujer linda elegante elegante creo que ganó un Oscar creo que sí si no mal recuerdo ella hizo la película esta de un caso real ella no era una prostituta que violaron exacto y ella creo que mató que se convirtió en asesina buenas adelante adelante buenas tardes hola hola Dios bendiga Dios bendiga su entorno mi hermano amén 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 yo leí una noticia y en unos días yo he hablado por varios programas y digo que el Beybol vas a terminar con intento creo que lo he dicho también en este programa vas a terminar con intento porque le van a decir cada 10 turnos tú no jorron ya lo dices porque leí una noticia de que San Diego le prohíbe a Fernando Tati tirarse de cabeza cuando se devuelva ¿cómo se controla esa situación de que usted vuelva a primera y que usted decida llegar de pie o no tirarse yo creo que es difícil para un jugador más de la obesidad y el calibre de Fernando Tati o sea yo entiendo que es mucho yo ver sobre mojado no mira yo no yo no conocía esa parte la información que yo vi era que le iban a recomendar que bajara un poco la intensidad en términos del corrido de la base pero si le solicitaron no tirarse de cabeza tiene mucha lógica en el caso de Fernando Tati porque recuerden que a él lo operaron del hombro y ha tenido muchísimos problemas con el hombro y cuando usted se tira de cabeza una de las partes que más se comprometen cuando usted se tira de cabeza es el hombro entonces el guantazo no tiene vamos a decir no la he escuchado no tengo por qué dudar de la información que usted no dice pero si es así tiene lógica en el caso de él porque él ha tenido problemas crónicos con ese hombre y de hecho lo operaron además la forma en la que se ha yo diría que ha reestructurado ese equipo no hay necesidad de exponer físicamente a Fernando Tati el amigo dice algo y es el instinto y la forma de jugar de cada jugador la de Fernando Tati ya uno la ha visto y me imagino que para él va a ser un poco difícil no mostrar ese pero pero es bueno decírselo porque hemos visto a veces la forma en que él se desliza y uno dice wow pero la verdad que se salvó de no lesionarse ¿verdad? es complejo el asunto porque de alguna manera ¿qué es lo que quieren los equipos? peloteros de 5 herramientas porque tú le estás quitando una pero también quieren peloteros que te jueguen en 150 partidos por eso que digo que es complejo la situación hay peloteros de 4 que resuelven como de 5 atento ingeniero Luis Sánchez bueno hay un conclave ahí de ingenieros ya que está el colega Jonathan Cepeda que está de vacaciones ahora pero le gusta trabajar sus vacaciones ¿qué está haciendo Cepeda? que lo vemos escuchando los chistes de yo en la nieve exacto vamos a la pausa uno por uno